¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía De no decirte nunca que te quería Lloré tu recuerdo Grité, mira al cielo Y hoy, sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Detrás, como un tonto Y tú, nunca querías hablar Las diez, asomado en la ventana Con la esperanza siempre de tu llegada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No creas que me dejas mal herido Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Oh, 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 oh